Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastra, es educador en ciencias de la salud y hoy vamos a hablaros del aceite de canola, aceite muy utilizado en algunas partes del mundo y que está relacionado con el aceite de colza, pero veremos las diferencias muy importantes que hay entre ambos tipos de aceite, así que empezamos. El aceite de canola es un tipo de aceite vegetal que se extrae de las semillas de la planta de canola. La palabra canola proviene de Canadian Oil Low Acid, aceite canadiense bajo en ácido, lo que indica que el aceite de canola fue desarrollado en Canadá a partir de variedades de colza que se cultivaron específicamente para reducir los niveles de ácido erúzico, un componente tóxico que se encuentra en las variedades salvajes de la colza. El aceite de canola tiene usos culinarios, evidentemente debido a su sabor suave y su alto punto de humo se utiliza para freír, hornear, asar y hacer aderezos para ensaladas. Además tiene una textura ligera, no tiene un sabor dominante, lo que lo hace adecuado para una variedad de platos. El aceite de canola generalmente se extrae mediante métodos de prensado y solventes, lo que plantea preocupaciones para algunas personas sobre los residuos de los solventes en el aceite. Sin embargo, la mayoría de los aceites de canola en el mercado están altamente refinados y no contienen residuos peligrosos. El aceite de canola se extrae de la planta de canola, que es una variedad de la planta Brasica napus, perteneciente a la familia Brasicaceae. La planta de canola es una planta de flores amarillas que produce vainas con pequeñas semillas negras. Esas semillas son la fuente del aceite de canola. Os doy algunos detalles sobre la planta de canola. La planta es una planta anual que puede crecer hasta una altura de 1,2 a 1,5 metros. Tiene tallos erectos y hojas lobuladas con bordes dentados. Las flores de la planta de canola son pequeñas de color amarillo brillante y se agrupan en racimos al final de los tallos. Después de la floración, la planta de canola produce vainas que contienen las semillas. Esas vainas son largas y delgadas y dentro de cada vaina hay varias semillas de canola de color oscuro. Recordemos que la canola es una de las principales fuentes de aceite comestible a nivel mundial. Además de su uso para la producción de aceite comestible, también se utiliza en la fabricación de alimentos para animales y en la producción de biodiesel debido a su alto contenido de aceite. El aceite de canola se utiliza en todo el mundo, pero su popularidad varía según la región y las preferencias culinarias locales. Por ejemplo, en América del Norte el aceite de canola es ampliamente utilizado en Estados Unidos y en Canadá debido a la gran producción de canola en estas áreas. En cuanto a Europa, en países como el Reino Unido, Alemania y Francia, el aceite de canola es una opción popular para cocinar y freír debido a su perfil nutricional y su versatilidad en la cocina. Y en América del Sur, por ejemplo, Argentina es uno de los principales productores de canola y por lo tanto el aceite de canola es utilizado en la cocina local y en la industria alimentaria. A continuación, os doy la composición nutricional aproximada del aceite de canola por cada 100 gramos. Evidentemente, pues como veis, todo es grasa, de las cuales 7 gramos son grasas saturadas, 63 gramos ácido oleico grasas monoinsaturadas y tiene una buena proporción de grasas poliinsaturadas, unos 28 gramos de las cuales 20 gramos son ácido omega 6 y otros 8 gramos son ácido omega 3. Por lo tanto, el aceite de canola cuando se consume con moderación y como parte de una dieta equilibrada puede aportar varios beneficios para la salud debido a ese perfil nutricional. A continuación, os doy algunos de los beneficios potenciales para la salud asociados al consumo del aceite de canola. En primer lugar, para la salud cardiovascular. El aceite de canola es bajo en grasas saturadas y alto en ácidos grasos insaturados como el ácido oleico, un tipo de ácido graso monoinsaturado y también alto en ácido alfa-linolénico, un tipo de ácido graso omega 3. Estos componentes pueden ayudar a reducir el colesterol llamado malo, lo cual beneficia la salud del corazón. En segundo lugar, tiene propiedades antiinflamatorias. Como contiene ácidos grasos omega 3, que es un tipo de ácido que tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas. En tercer lugar, es bueno para la salud cerebral y nerviosa, ya que los ácidos grasos omega 3 presentes en este aceite son beneficiosos tanto para la salud cerebral y pueden tener un impacto positivo en la función cognitiva. En cuarto lugar, puede ayudar al control de azúcar en la sangre. Tiene un bajo índice glucémico y eso puede ayudar a mantener niveles de azúcar en la sangre estable, lo que es beneficioso para las personas con diabetes o en riesgo de desarrollar la enfermedad. En quinto lugar, rico en antioxidantes. El aceite de canola es una buena fuente de vitamina E, un antioxidante que puede ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño oxidativo. El aceite de canola contiene alrededor de 17 miligramos de vitamina E por cada 100 gramos. En sexto lugar, la versatilidad en la cocina. El aceite de canola, como tiene un alto punto de humo, lo que significa que es adecuado para cocinar a altas temperaturas sin descomponerse y liberar compuestos tóxicos. El aceite de canola y el aceite de colza, recordad que provienen de la misma planta, Brasica napus, que es una variedad de colza. Sin embargo, hay diferencias importantes entre las dos. El aceite de colza se produce a partir de variedades de colza que tradicionalmente contenían niveles significativamente más altos de ácido erúzico, un componente que puede ser tóxico en grandes cantidades. Esas variedades de colza se han cultivado durante siglos en Europa para usarlas en aplicaciones industriales y como alimento para animales. En segundo lugar, la canola es que es una variedad de colza pero que fue desarrollada a través de la hibridación y la selección para tener niveles muy bajos de ácido erúzico y glucosinolatos, haciéndola segura para el consumo humano. Ya hemos dicho que la palabra canola proviene de Canadian Oil Low Acid, aceite canadiense bajo en ácido, lo que refleja su origen y sus características modificadas para hacerlo seguro para el consumo humano. En tercer lugar está la composición de las grasas. El aceite de canola tiene un perfil de ácidos grasos más equilibrado, con bajos niveles de grasas saturadas y altos niveles de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Eso lo convierte en una opción más saludable en comparación con las variedades tradicionales de la colza. Y luego están los usos y popularidad. El aceite de canola es ampliamente utilizado en la cocina y es considerado más saludable para el consumo humano debido a su perfil nutricional mejorado. En contraste, las variedades tradicionales de colza no son aptas para el consumo humano debido a sus niveles más altos de ácido erúzico. Aunque el aceite de canola tiene beneficios para la salud, como hemos dicho, también hay que tener algunas precauciones, por ejemplo las alergias. Al igual que con cualquier otro alimento, las personas con alergia a las plantas de la familia Brasicaceae, como la colza, el brócoli o las coles de Bruselas deben evitar el aceite de canola ya que podría desencadenar una reacción alérgica. En segundo lugar está la calidad del aceite. Es importante elegir aceite de canola de alta calidad. Opta por aceites prensados en frío y orgánicos ya que esos tienen menos posibilidades de haber sido sometidos a procesos de refinación que podrían afectar su calidad y contenido nutricional. En tercer lugar, ten en cuenta el almacenamiento. Al igual que otros aceites ricos en ácidos grasos insaturados, es susceptible a la oxidación. Debes almacenarlo en un lugar fresco y oscuro. Asegúrate de cerrar bien la botella después de usarlo para evitar la exposición al aire. En cuarto lugar, ten en cuenta el calentamiento excesivo. Hemos dicho que aunque el aceite de calentarse no es recomendable calentarlo excesivamente. Evita el recalentamiento y no lo uses para freír repetidamente ya que eso puede provocar la liberación de compuestos dañinos. Y en quinto lugar, ten en cuenta el consumo moderado. A pesar de sus beneficios sigue siendo alto en calorías debido a su contenido graso. Como cualquier otro aceite debes consumirlo con moderación como parte de una dieta equilibrada. ¿Cuántos de vosotros consumís aceite de canola? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Próximo vídeo, nueva planta medicinal, la bolsa de pastor. Buena salud a todos.